Hey, hola muy buenas tardes, días, noches, están teniendo mis hermanos del coleccionismo, mi nombre es Edson442 y ahora sí que sí les vengo a presentar un review de una de las mejores combinaciones de todo ExoForce que vendría siendo la Mantis ExoForce, creo que así se denomina, no recuerdo muy bien el nombre que tiene de planta esta hermosa combinación pero sí les pudo mencionar los personajes que vienen en esta hermosa combinación que vendría siendo este robot, perdón, este minifigure de Takashi y es este, por así decirlo, el ExoForce de pelo verde más reconocido como Takashi y Hikaru que vendría siendo este ExoForce de pelo azul pero si no mal recuerdo es esta figura la que viene en esta combinación ya que consta de también dos robots completamente hermosos en la línea de ExoForce ya que constan de varios modelos y diseños de, por así decirlo, de las figuras ya que no todas son iguales y cuentan con algunas variantes muy pocas ya que la línea tampoco llegó a hacerse muy extensa pero sí cuenta con muy buenos detalles y combinaciones alternas como estas y bueno, ahora sí sin más preámbulo, por así decirlo, voy a mostrarles las combinaciones que se requerían para esta poderosísima construcción ya que pues sí, consta de dos mech, por así decirlo, súper necesarios para hacer esta combinación y muy complicados de conseguir ya que jamás los había visto en tienda y hasta que tuve la oportunidad de encontrar a un, por así decirlo, colega que estaba revendiendo ya toda su colección, por así decirlo, ya estaba rematando las piezas más finas de ExoForce y obviamente fui directamente por estas y directo al mejor precio y pude llevármela y bueno, este es el mech que les iba a presentar esta es la combinación requerida, como verán es tripulado por Takashi de ExoForce Anime perdón por esa pequeña introducción pero bueno, aquí como verán es este poderosísimo mech junto con esta variante de mini robot que también les estaré presentando más adelante ya que pues esto se tiene que desarmar para tener que hacer el mecha y pues este es el Takashi que les estaba mostrando es este de aquí, si no mal recuerdo y bueno, la otra variante requerida bueno, antes que nada les voy a mostrar como se veía el robot ya que pues si me dolió un poco hacer esto de tenerlo que desarmar ya que tenía que desmontar toda la pieza venía completamente armada y fue muy doloroso ya que pues también las piezas son un poquito viejas pero pues no es nada que no se pueda resolver y al final tuvo ese resultado y bueno, ahora les voy a mostrar el robot de Hikaru este sí es una completa belleza miren, observen este tipo de robot exclusivo de Exo Force con unos colores completamente llamativos aquí como verán tiene el drip exclusivo de ExoAnime si tiene alguno que otro detalle aquí el manual pero pues no es algo que le vas a hacer el feo y bueno, aquí como verán consta de el mecha completamente de un color muy distinto ya que es muy raro ver el verde en sets muy frecuente en Lego ya que pues nunca hemos visto el este la paleta de colores utilizada en estos robots pero bueno de hecho aquí más adelante del manual también vienen muy buenos detalles como esto que vendría siendo todos los integrantes de Exo Force y también la Suso Dicha Mantis y este robot de combinación alterna que tristemente no lo hice porque se ve bastante sencillo si era Exo Force era de ir a otro nivel y obviamente acudimos al otro nivel y yo diría que estoy completamente satisfecho con la creación alterna que realicé es este mini robot y guau, es una chulada aquí le puse dos martillos las dos cabezas de los mini robots y las tenazas de la Mantis y pues está bastante chulo yo la verdad sí sí fue un proceso bastante complicado pero al final el resultado sí valió la pena se los puedo compartir cómo fue el realizar ese mini robot ya que complicado sí fue pero el resultado valió completamente la pena y bueno ahora prosigamos a darle este hermoso review a la Mantis ya que así como la ven está en su primera forma por lo que esta cola puede inclusive darle unos cuantos centímetros más de altura y también cuenta con la modalidad de aquí se las voy a poner un poquito más cerca de que las piernas se extienden un poquito más o sea el tamaño que estaba ahí el tamaño que estaba ahí no era el presentado ahí es una pequeña como por así decirlo falla de contrapeso pero no es nada que no se pueda arreglar cuando ya la figura ya esté completamente posada y bueno aquí como verán ya está más estable porque aparte es un poquito complicado de posar ya con este tamaño porque así como verán ya es wow una bestialosidad aquí esta es la parte que se cayó es de que no no tuvo daños ni nada por el estilo aquí como verán completamente buena y funcional ahora sí procedo a ponerla en su lugar ahí está y bueno les voy a poner ahora sí el tamaño original de esta mantis y es de una completa bestialosidad llega casi casi al tamaño de tres Funko Pops bueno no tres Funko Pops y medio si estoy llegando al tamaño de esta Coraline y ahora voy a poner un una escala de a ver cuál titán es más más colosal ahora sí ya que aquí tengo al Sky Titan también una de las construcciones más grandes de Exo Force dentro de lo que vendría siendo las construcciones alternas y pues sí he visto que tiene o consta de un tamaño muy muy notorio pero el poder hacer este review comparativo es mucha grasa por así decirlo y así podemos darnos cuenta de cuál verdaderamente es el modelo más grande de Exo Force y sí obviamente este sigue ganando por una una cabeza por así decirlo si es bueno aquí gracias al poder del manual voy a hacer esta comparativa si le viene sacando casi esto si es bastante gracias a la cola y eso que es un custom no no está planeada la figura en este diseño y al igual sigue rebasando al Sky Titan ya que pues tiende a ser un poquito más grande también por el ser un modelo más nuevo pero la construcción alterna de la Mantis y es también un Mini Mech que ese sí está del tamaño del Sky Titan pero este sí se convierte en uno de los modelos más descomunales de Exo Force ya que midiéndolo con el Sky Titan sí se ve una notoria diferencia y bueno ahora vamos a proceder a comparar con el siguiente Mecha que tenemos aquí al alcance de la mano que es el Gallant Guardian algo así que también tiene un muy buen tamaño gracias a las orejas de conejo que tiene en la parte de atrás pero al igual no creo que tenga el el tamaño del del Mantis ya que pues este es un custom o sea ya ya no es la figura por así decirlo eh base pero no si es como quiera una una diferencia notoria por el simple hecho de la cola incluso puede tener más centímetros de diferencia por el simple hecho de que cuenta con una articulación de varias piezas de estas de las que se usan para la parte de las piernas que se puede ver en la parte de abajo y si fue el tener que conseguir varias piezas y que se notara una articulación un poquito más fina que permitiera el tanto el diseño de la cola y el tamaño que si era algo que se requería para hacer este custom y no era algo considerado por así decirlo pero si fue algo divertido en el proceso ya que si la figura si era un poquito más estándar ya que si estaría del tamaño promedio de esta combinación ya que si es un robot que nada más consta de dos figuras y el Sky Titan de tres pero sigue superando a estas dos por un buen volumen de tamaño y bueno ahí tuve otra pequeña introducción pero bueno no hay nada que no se pueda resolver con una buena recogida y a final de cuentas si les puedo comentar que creo que la Mantis es el modelo más grande de todos los Mech de Exo Force ya que también hay otro otro robot comandado por creo que si no mal recuerdo Hayato que es un poquito más grande pero si si lo he tenido al alcance y no no es de este tamaño es completamente más grande la Mantis si si puedo admitir que este es el modelo más más vistuoso voluptuoso de toda la línea y un poquito más complicado ya que pues el puro robotcito verde es el más complicado de conseguir si fue una travesía bastante larga pero al final de cuentas el resultado vale completamente la pena y esto creo que vendría siendo el review de la Mantis así que déjame en los comentarios que te pareció y un like que ayudaría bastante así que nos vemos en el próximo video adiós